Nosotros ya estamos preparando para que, terminando la contingencia, empiece la reactivación económica con otros programas. Total tres millones de créditos. Total tres millones de créditos, o sea, porque calculamos que va a llegar a un millón este crédito, aun cuando ahora son alrededor de 600 mil en total, porque son los que aportaron mucho esfuerzo y no es condenar a nadie, es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario. Entonces, vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades. Ese padrón es el del tránsito, que ahora se llaman esas direcciones de movilidad. Claro, tiene que ser a los que tienen un taxi cuando mucho dos, porque hay quienes tienen hasta 100, 200, 300. Entonces, eso para taxistas en la Ciudad de México, taxistas en Quintana Roo, taxistas en Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, de Nuevo León, que es también donde está afectando más la epidemia.